Fabuloso final para Infiel. El episodio final sorprendió a la audiencia. Sadakad Sith se despide de las pantallas con su episodio 60 emitido el miércoles 25 de mayo. En el último episodio de la serie protagonizada por Kan Sudir, Melis Sezen y Kan Erzindoruk, el final de la guerra entre Esie, Volkan Iberín y el hecho de que el perdedor fuera Volkan dejó su huella. Esto es lo que sucedió en el episodio final de Anfazfel. Pierda el control de profundidad. En el episodio final de Infiel Derín, sorprendida por el arresto de Volkan después de decir que quería romper con ella, reflejó su ira en su madre. Gonul, que se enojó mucho con su hija, dijo, me avergüenza de ti, no entiendes que el hombre dice que ama a Esie. Ella dijo. Mientras tanto Derín, quien tomó su chaqueta y su bolso, salió de la casa, y Gonul, quien pensó que su hija iría a Volkan, dijo, gané no te perdono si te vas. Derín le dijo, yo tampoco te perdonaré. Respondió. Derín, que salió de la casa a toda prisa y no podía pensar con claridad, llamó a Esie en el camino. Derín, quien le dijo que todo debería terminar el día en que cayeron del acantilado, dijo que completaría el trabajo que dejó inconcluso e iría allí para encontrarse con Volkan. Temerosa de que Derín le haga algo, Esie fue al abismo donde se habían estrellado antes. Al mismo tiempo Derín, al darse cuenta de que Volkan no lo estaba siguiendo, Onur llamó a Esie y fue hacia ellos. Asia salva a Derín por segunda vez. Esie, quien encontró a Derín a punto de saltar, dijo que a Volkan no le gustaban los dos mientras trataba de desanimarlo. Derín, que no le cree y dice que se encontrará con Volkan, dice que Esie, dio un paso atrás cuando dijo el nombre de su hija Zeine. Esie, quien atrajo a Derín a su lado con su movimiento, la abrazó y le expresó que todo esto pasaría. Luego Onur y Esie llevaron a Derín al hospital. El médico le dijo a la señora Gonul que era apropiado que Derín, que estaba conmocionada después de lo que había pasado, fuera tratada en una clínica. Gonul estaba muy molesto por esto y se sorprendió cuando Onur dijo, Asian salvó a Derín. Creo que él la salvó antes, Derín lo dijo ella misma. Esie a quien Gonul agradeció y se disculpó después de escuchar, no puedo dejar que nadie muera, no vía a Aluk Bey empeorar. Además, Volkan gastó los ahorros que hicimos para Ali con su hija. De lo contrario, ni yo ni mi hijo buscamos su dinero, dijo. Tregua entre asiática y profunda. Mientras tanto, Volkan, que estaba en la comisaría, cayó bajo custodia cuando Derín no acudió a salvarlo. Un mes después, mientras el tratamiento de Derín había terminado, Volkan también cumplió su condena en prisión. Derín, quien le preguntó a Onur tan pronto como salió del hospital y luego fue a donde Esie para agradecerle, dijo que ya no estaba enojado con ella. Esie, que estaba muy contenta con esto, devolvió todas las propiedades transferidas a Ali a Derín. Derín, quien retiró su queja ante Volkan a pedido de Esie, declaró que se divorciaría y querría verlo ver la luz del día. El evento que hizo la fiesta de graduación. Volkan, quien se enteró de que Ali se graduaría de Dirya, quien vino a visitarlo a la prisión, se quedó sin aliento en la fiesta tan pronto como se fue. Volkan, que enloqueció al ver que Onur estaba con Zeynep, montó una escena. Si bien esta situación estropea el gusto de todos, Derín le dijo a Volkan, no estás fuera porque te absolvieron, sino porque yo quería. Además, te engañé con Onur. Conmocionado, Volkan fue despedido por Esie cuando Ali le pidió que se fuera. Un golpe a Volkan desde Asia. Volkan, quien dijo que quería volver a su hogar en Asia, recibió un golpe de él. Diciendo que no lo amaba y que todo era un juego, Esie dijo que se iría de Tekirda con su hijo y vendió su casa. Volkan, quien se rebeló contra esto, intentó tirarse frente a un automóvil cuando se enteró de que estaba arruinado. Asia, quien lo detuvo o exesposa, lo llevó a la casa de su madre. Al despedirse de él, Volkan dijo, el precio de mi traición será que mi corazón siempre te pertenecerá. ¿Qué pasó 20 años después? Después de tres meses, Derín y Onur parecen estar juntos y felices, Esie fue a Inglaterra con su hijo Ali. Mientras tanto, Kadir llegó a dir ya. Mili Selkuk, que estaban emocionados por tener un bebé, se enteraron de que tendrían una hija. A diferencia de todos los demás, Volkan, que estaba devastado, apareció mientras miraba la casa que Esie estaba vendiendo. En la última escena, después del salto en el tiempo de 20 años, Ali y Zeynep, quienes crecieron, hablaron sobre lo que sucedió en la tumba de su padre Volkan. El final de la gran guerra entre Esie, Derín y Volkan y el hecho de que el perdedor fue Volkan, quien dijo que amaba a ambas mujeres antes, se extendió por las redes sociales. Estos son algunos de los comentarios del final de Infiel. Porque lo que sea que hizo Volkan, solo se lo hizo a sí mismo, deseo que todos los que son como Volkan terminen como Volkan también, sería una mentira si dijera que no siento pena por Volkan a pesar de todo, Volkan, quien dijo que estaba enamorado de los dos, fue abandonado por los dos, Sok, el final de Volkan es como Belul, había un volcán en llamas en esta historia. Ambas mujeres escaparon del cautiverio cuando vi este estado de Volkan, pensé en Belul llorando en la tumba. De Viter además el final más hermoso, Esie y Derín son amigas, es bueno que Esie y Derín estén felices al final, pero desearía que Volkan no hubiera muerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!